¿Qué es la parroquia de Puerto Venus? En estos días recientes y el peligro que todavía subsiste de una falla geológica en las montañas que circundan a esta comunidad. Quiero decirles que a toda la comunidad, a los que han perdido sus casas o han tenido que dejarlas para proteger su vida, que estamos con ustedes. Desde el primer momento hemos estado en relación con el padre párroco de la comunidad y la pastoral social diocesana ha estado pendiente para atender prioritariamente esas necesidades básicas. Va a haber presencia, creo que mañana mismo, con algunos recursos básicos, pero decirles que estamos a disposición de ustedes, que no se sientan solos, que fuera de las ayudas que vendrán del gobierno nacional o departamental o municipal. La Iglesia diocesana está pendiente, nos acompaña y estará atenta a poder colaborar en lo que más pueda para que este acontecimiento de verdad trágico no se convierta en un problema que vaya a dañar toda la vida de la comunidad y se pueda restablecer muy prontamente la vida normal. Nos alegramos de verdad que no haya víctimas humanas. La rapidez con que la misma comunidad actuó y la sensatez han permitido que se salven todas las personas, que las pérdidas sean solamente materiales. Con la fuerza de la fe, del amor, de la vida, seguimos adelante para conservar la unidad de esta comunidad y les repito, no se sientan solos, yo espero en próximos días también visitarlos y conocer directamente la situación y estamos siempre dispuestos a lo que necesiten y esté de nuestra parte. Dios los bendiga.